El gobierno amplió el estado de emergencia nacional hasta el 31 de julio, con una cuarentena focalizada que se mantendrá solo en siete departamentos, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Ancash, quienes continuarán en aislamiento social obligatorio. También se dispone continuar la cuarentena focalizada para los menores de 14 años, mayores de 65 años y personas que presentan enfermedades, quienes continuarán en aislamiento social obligatorio. En el resto del país se levanta la cuarentena y la inmovilización social obligatoria los días domingos, pero se mantendrá la inmovilización social desde las 10 pm hasta las 4 am del día siguiente, de lunes a domingo. En los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, la inmovilización social obligatoria regirá desde las 8 pm hasta las 4 am del día siguiente y el domingo la inmovilización social obligatoria es todo el día. Las fronteras seguirán cerradas, están prohibidos las reuniones, no habrá fiestas patrias, se descarta las clases presenciales.